Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos, si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Me voy a ir a fusionar a... hay una A por aquí Esto era comida china Me suena a comida china Vale Eh, 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 ah, esto Vamos a ir ahora a fusionar a Puffy y Patita con el cetro Hola señor Maya Ah, pelea Interesante Es que a Damona en teoría no la tenemos para espiritar La tenemos de daño Quien tenemos para espiritar es a... Eh, no me acuerdo el nombre Lena Aquí hay un puestecillo ¿Tú qué vendes? Ah, voy a comprar un rasca Ah, mira la moneda Whisper Ok Ok ¿Cuál rasco el último? Let's go Aún es por BM, pero ahí está Ni tan mal Pam, para Pam Pam Vámonos a A aquí Al templo Shotain Caballero Le traigo Un pufe y patita Este concretamente Oye, me hice otro Aquí Parapapam Míralo Ahí tenemos Ote O sea, McDonald Qué bonito es Leal, firme Los leales eran Los que curaban, ¿verdad? O sea, este Pero la mejora Ah, no Qué leal, entonces Ah, esto No, no tengo Autorivinador todavía Tengo una misión Con ese bicho Mira, lo tengo por aquí Que antes lo he pillado Esta la tenemos que hacer Esta Pero claro He visto lo del nivel 65 Y me he cagado Y he dicho Nah No me interesa Pam, pam Porque ahora ¿Qué podemos hacer? Ah Ah, no No Podríamos hacer esta La de Inovellón Que no sé Si allí será ¿Sabes? Para Pa, pa, pa Ah, está lloviendo Aquí tiene que ser día O sea, despejado Para que esté aquí el otro Bueno Podemos probar A la de Inovellón El pasado Por el Torivinador Ahora Bueno Ponía cientos de años Cientos de años No es esto Así que no lo sé Ah Mira Doblamos nuestro tiempo Tan, tan Ah Ah Este es el espejo Vamos a irnos Aquí A ver si han abierto el gimnasio Para, pa, 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 pa No, no han abierto el gimnasio Eh, hay una misión por allí Anda Llegas tarde, train Ahí hemos quedado Nuestra próxima misión Es ir al hospital Encantado En la zona comercial Con el club fantasma Al completo Es hora de empezar a investigar Pero tú ¿En qué momento has entrado En este club? Está bien Vamos, train Uh, moneda Vale, que emocionante Genial Nos vemos esta noche En el hospital En el hospital nocturno Sí, no No hay muchos más Por Bemini Aquí hay un yokai La cosa La cosa ¿Dónde? ¿Arriba? Ah Aquí Ah, una puerta Vamos a meterlo en la puerta Y ver lo que hay Vamos a pegarnos aquí dentro Con lo que sea Que nos venga Sala de combate Ganado Venid para acá Ah, Dracke Míralo Hemos salido de la basura Vamos Nos reventaron Vamos a pillar la misión O sea, la misión Vamos a hablar con el tío este Con el que hablamos en el uno En colinas de Laura Que entiendo que es el mismo sitio Para, pa, pa, pam, pam, pam Tururú Tururú Podrías pillar la cosa hasta que brilla Vale Ya hemos subido hoy al palo Pero no ha salido capicacha Vaya par de dos ¿Habéis venido a ver a mi marido? Ah, no Mira, está el hombre este Que ya le digas con la señora Llevamos un buen rato Buscando a alguien de su nivel En toda mi vida Jamás había visto a nadie Tan espléndida como usted Qué jovencito tan dulce Ahí está Nunca deja de hacer cumplidos, QB Eh, a todo el mundo le gusta Que le digan algo bonito De vez en cuando Supongo Pastelito, ¿está listo...? ¿Estás lista para el té? Me llaman No siento queridos Pero he de irme Yo también me tomaría un té ahora mismo Trágico Bueno No era con ella con la que tenemos que hablar Pero bueno No ha venido bien Quiero entrar ahí ¡Pum! Hola ¿Tú eres...? ¿Qué? Lo siento Te he visto y me he acordado de algo Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo No creo que nadie me crea Cuando diga esto Pero sucedió hace 60 años En lo que hoy se conoce Como Antigua Florida Blanca Una horrible nube cubrió Toda la ciudad Todos actúan muy raros Hace 60 años Sí, era muy joven Otro niño apareció Y me salvó la vida Un niño valiente Extraño pero valiente Gritaba algo de agallas Y tenía un palo Vale Nuestro señor abuelo Ese solo puede ser Nathaniel Bueno, pues me rescató Estaba tan asustado Que corrí y corrí Atravesé un túnel Al oeste de Cumbres Floreadas Y seguí corriendo Llegué hasta un paro de hierba Allí me encontré Una caseta solitaria Aunque no recuerdo mucho más Después de ver esa caseta Fue un sueño Si no lo fue Me gustaría volver allí Vaya Mi intuición de asistente Se ha activado Esta historia es importante Vamos a encontrar ese túnel Train Sale Necesitamos la llave Nos la dará esta simpática Muz Eh Eh Perdona ¿Puedo preguntarte algo? Eh Tú también puedes verlos, ¿no? Me refiero a los yokai ¿Cómo? O sea que usted Sí, yo también tengo el curioso don De ver cosas que otros no pueden ver Puedo ver perfectamente Al que está a tu lado Ese que parece un helado ¿Un helado? Sabes, tengo algo Que creo que te debería dar Coge esto Aparcado Una llave ¿Para qué es? No estoy muy segura No sé ni cómo llego a mis manos Pero siento como si la llave Intentase decirme algo Amiga, si te hablan las llaves No sé Es como si me dijeras Que debería dártela a ti Ahora si usas esa llave o no Eso ya es cosa tuya Mi intuición está anotando algo Que nunca he sentido ¿Qué quieres decir? Eso es lo que vamos a averiguar Pues vámonos A cumbres floreadas Arroba Y es verdad Esa señora como que Tenemos un tambor al lado ¿Cómo se atreve a decir Que parece un helado? Míralo Que falía Tío, es muy mono Pero bueno Mañana lo cambiaremos Por otro Pero es muy lindo Del espejo Nos vamos De fiesta Nos vamos a ir Aquí Para, para, para No es por aquí Aquí Tu, 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 tu Ah Coma San ¿Tú qué haces aquí? Estaba explorando esta zona Y me he encontrado este túnel Larguísimo Me adentré unos metros Pero acabé sintiéndome un poco solo ¿A dónde llevará el túnel? Soy tan curioso Quiero saberlo Pero me da mucho miedo Ah, es que se me olvidó Toma, pati Gracias Lo está usando para iluminar el túnel Pero no da suficiente luz La próxima vez iré a un lugar luminoso Un parque gigante, quizá Buscaré más cosas guays Alrededor del parque Hasta luego Ya está Ok Aquí estamos ¿Recordáis este sitio? Porque yo sí tengo miedo Esta cabaña algo pasa aquí También lo notas Es impresionante, Train Qué aura de jokai más intensa O sea Tú indica que nos vamos a topar Con los enemigos más duros hasta ahora Tenemos que andar con ojo He entendido Open Y para abajo Hemos vuelto A nuestro queridísimo infierno infinito ¿Quién no lo echaba de menos, verdad? Yo, en verdad No lo echaba de menos Porque ahora no sale Florinoco Y no puedo spamearlo para subir de nivel Me tengo que esperar un autobús dorado